Bueno, 3 de la mañana, 14 minutos, en vivo, 8 de la mañana y cuarto, ¿saben dónde? ¿Dónde? Vamos a ir en vivo a Barcelona, ahí nos está esperando, caminando por la playa, Ailén Mondillo. Hola Ailén, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Qué lindo, qué envidia, mamita. ¿Eso es la Barceloneta? Sí, por suerte un bello día de sol, primaveral. Son más o menos 20 grados ahí, y son las 8 y 10 y 20 de la mañana. ¿Eso está todo vacío por la hora? Porque todavía no se cruzó esto de que el 9 de mayo es como que liberan todo allá, ¿no? En realidad está vacío porque todavía es muy temprano, pero luego más o menos a las 10, 11, ya viene un montón de gente. Y de hecho, igualmente por la senda y también por el mar hay gente haciendo paddle surf o, bueno, nadando. Vienen muchos grupos a entrenar bien temprano, pero digamos que para sentarse en la playa, tomar mate o café, todavía es muy temprano. Ailén, ¿es mucho pedirte que nos acerquemos un poquitito al mar o se va la señal? No, no, no. ¿Queremos caminar con vos hacia el mar? Ahí. Creo que es lo más cerca del mar que vamos a estar en estos días, señor H, ¿no? En este año, me parece, que es lo más cerca del mar que vamos a estar en este año. Uy, ahí está. Uy, guarda que pasa. Es televisión en vivo y le estamos pidiendo también unos deseos. Mirá lo que es ese solazo, querida. Amanece en Barcelona, la Barceloneta. Está viendo el amanecer, básicamente. Qué lindo, por Dios. Che, danos datos de ahí, Ailén. Agreganos información, lo que vos sepas. Ilustranos sobre lo que estamos conociendo. Bueno, mientras que miran el mar, les digo. Bueno, Barceloneta en sí es un barrio de marineros y es un barrio bastante antiguo y es uno de los más baratos para venir a vivir a Barcelona, dentro de todos los que hay en sí. Y, bueno, se construyó más que todo por los Juegos Olímpicos. Voy a poner un poco la cámara yo. Se construyó un poco con los Juegos Olímpicos de 1992. Se hizo aquí el circuito, digamos, de las competencias de vela, porque, bueno, por todos los Juegos Acuáticos que hay. Y, bueno, más que todo, los edificios acá son más pequeños y son monoambientes, generalmente, porque es muy de pescadores, pero es donde podés encontrar la comida, bueno, la paella más rica, digamos. La gente local y los turistas vienen mucho a Barceloneta a comer la paella, muchos restaurantes específicos de paella y, bueno, de muchos mariscos, ¿no? Pero sobre todo paella en sí. Y, bueno, ahora hay muchos, a ver si les puedo mostrar, se llaman chiringuitos, que ahora están cerrados. Recién ahora están abriendo, entonces la gente viene a tomar permut y comer mariscos por acá. Y este, por ejemplo, es el lugar del bañero, que, bueno, es más o menos a las 10 de la mañana, creo, viene y se queda más o menos hasta las 6 de la tarde. Llega tarde el bañero, ¿eh? Sí, sí, porque es cuando hay más gente, digamos, en la playa, si no, no. Bañero me hace acordar al bañero de Marley, es el guardavidas, en realidad. Mirá la diferencia de edad que tenemos, que yo bañero son Emilio Diz y Gino Ren y todo eso. Oime, Ailén, contanos algo más y si querés caminemos, ¿podemos ir visitando otros lugares? Sí, sí, no hay problema. Mirá, atrás mío les voy a mostrar las Torres Mafre, ¿las ven? Son dos torres importantes acá. Una es un hotel muy importante, generalmente vienen los famosos acá a pasear, bueno, de turismo. Y el otro tiene muchas empresas reconocidas. Bien. Y digamos que es la competencia del otro, que les voy a mostrar. De la vela. Está del otro lado, del W, claro. Del W, que tiene una terraza muy linda y se ve todo el mar. Y bueno, y por el fondo también hay muchas cuestiones de entrenamiento. Mirá, entonces, justo... Tengo una anécdota con esa terraza, Ailén, y es un servicio este programa, entonces le vamos a decir a la gente. Yo tenía pantalón corto cuando quise entrar a esa terraza y me mandaron a cambiarme para poder subir. O sea, es un lugar donde no se puede ir con... No podés hacer lo que vos querés. No, no, tenés que ir. De manera informal, hay que ir bien lukeado. Claro, claro. Bien, bien lukeado. Muchas empresas hacen sus fiestas de fin de año ahí, la verdad. Bien, es un dato también. Justo les iba a mostrar que justo iban a entrar un poco más cerca al mar. Hay alguien tomando sol ahí, ¿no? Hay alguien tomando sol ahí, ¿no? Relajado, tranquilo. Sí, hay un valiente. Por acá también. Mirá, mirá, mirá. Ah, bueno. Pero qué lindo. Sí, sí, hay. Qué paraíso, mamita. Hay muchas que hacen picnic por acá. Está volviendo a la normalidad, lo podemos llamar de esa manera, y quiero que me cuentes también de los boliches y los bares que tenés atrás, que son muy conocidos, son bares muy turísticos. Y si están cerrados, ¿hace cuánto? Si ya abrieron sus puertas, si se puede ir o si están como restaurantes también. Están como restaurantes solo al mediodía y todavía no van a abrir. Ahora, el 9 de mayo, ya va a finalizar el toque de queda, o sea, digamos, el toque de queda y el estado de alarma finaliza, pero después cada comunidad va a determinar de qué manera va a seguir, digamos, las normativas internas dependiendo los casos que haya de COVID. Pero, por ejemplo, ahora las terrazas desde el 9 de mayo, desde el lunes, pueden estar abiertas hasta las 11 de la noche y, supuestamente, todavía no lo confirmaron que el toque de queda iba a finalizar y podías trasladarte libremente. En cuanto, por ejemplo, en la playa podés no utilizar barbijo, después en todos los espacios públicos sí tenés que utilizar barbijo o mascarilla, como se dice acá. Y, bueno, y en el bus también, en el tren, en todos los espacios públicos. Vos estás cerca de un mercado ahí, ¿no? Digo, podemos ir para el lado del mercado. Y mientras vas caminando, y además de darnos data, contanos también qué haces vos en Barcelona, cómo es tu vida, Ilén, ¿por qué estás ahí? Bueno, yo vine a vivir el 2019, en enero. Básicamente vine a vivir por amor, porque tenía a mi pareja aquí, que estaba haciendo un máster y después vine, me terminé la carrera de Derecho, soy abogada argentina y vine a hacer un máster en Compliance y Ciberseguridad. Es una faceta, digamos, del Derecho Digital. Y me estoy especializando en eso y trabajo en eso en una empresa, una consultora de acá. Bastante conocida. Ay, no quiero meter el dedo en la llaga, pero no me digas que se terminó con la pareja. El verbo fue en pasado, tenía una pareja, bla, bla, bla. Ah, no, 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 sí, sí, es presente, es presente. Ay, qué bien, tenía una pareja. Pensábamos que éramos mufa, que te habíamos mufado. No, 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 sigo teniendo, sigo teniendo. Es argentino, entonces. Es argentina, sí. Es argentina, muy bien, querida. Sí, ¿y por qué no la trajiste para que nosotros la podamos conocer? Está durmiendo, ¿no? Porque estás durmiendo. En realidad, un sábado de 8 y 20, la mañana, somos los únicos locos despiertos. Andá, andá a la playa, Vick. Andá, andá vos. Andá que yo arranco el mediodía. La próxima la queremos a las dos. Ahí va, andá que yo arranco el mediodía, le digo. Bueno, la próxima sí. Qué bien. Bueno. Va a ser para el ser, pero más tarde. Más tarde lo tenemos que programar. Qué bien. Lo tenemos que programar más tarde. Oíme, contanos por dónde estás caminando, Ailén. Sí, mirá. Este es el barrio. Les presento el barrio de la Barceloneta. Como pueden observar, es muy pequeño los edificios. Y son muy antiguos porque, bueno, se construyó hace mucho tiempo. De hecho, en realidad, Barceloneta fue como, o sea, digamos, esta parte fue ganándole al mar. Porque antes era como una mini isla. Ay, no la quiero perder. No, lo que pasa es que nosotros también tenemos que tener en cuenta esta parte. Cuando les pedimos que caminen entre las calles angostas, se pierde la señal de... Claro, imagínate que se han conectado por otro G. Te estamos perdiendo, Ailén. Ahí volviste en vivo y en directo. Claro, te estás metiendo, me imagino que te metés entre las callecitas angostas y ahí se congela un poquito la señal, ¿no? Sí, sí, bueno, voy a ir por acá a ver si puedo mostrarles un poco más del puerto, que está por allá donde están los barcos más de la gente de acá. Los locales. Ailén quiero decirte, mientras vos caminás, también así descansas un poco, que es hermoso lo que estás haciendo, ¿eh? Nos estás haciendo un city tour, como si nosotros estaríamos caminando ahí con vos, al lado, nos imaginamos que vamos, que estamos ahí en la Barceloneta, yendo al mar, a ver el puerto. El puerto no, en realidad los barcos y todo. Y nosotros creemos que estamos realmente en Barcelona, ¿no es cierto, señor H? Es como un juego, para la gente que nos mira, es como un juego de play, pero en vivo. Vos caminando con Ailén, Noelí Mondillo. Un Google Match. Que de paso, contanos cómo te seguimos en Instagram, Ailén. Es arroba viajera platense, y abajo platense, bueno, ese es mi Instagram. Viajera platense, bien, bien. Sí, arroba viajera y abajo platense. ¿Qué mostrás ahí, en el Instagram? En el Instagram mostro tips de Barcelona, y después de otros lugares que voy conociendo, un poco de, digamos, de cómo emigrar, básicamente en Barcelona, ¿no? En España, porque cada uno tiene sus cuestiones de normativas, pero más que todo, bueno, después un poco de arte, en Barcelona, museos, y curiosidades varias en sí, ¿no? Es más o menos como un blog personal mío, y que voy contando un poco lo que voy sorprendiéndome en la ciudad. Y tratando de ayudar a las personas a poder trasladarse, y también saber a dónde pueden ir a visitar, porque, por ejemplo, en Barcelona, el primer domingo de cada mes, hay muchos museos gratis, que por ahí la gente cuando viene de turismo no lo sabe, y te ahorrás un porcentaje monetario bastante importante. Ailén, hiciste la gran argentino, ¿cruzaste por el medio de la calle la calle? Sí, porque no había nadie. Bueno, pero ¿te multan o no en Barcelona por eso? Porque en Estados Unidos haces eso y tenés una multa de 15 dólares mínimamente. Mirá, justo ahora no había nadie, pero nunca tuve problema. Mamá, igualmente, como soy platense, tenemos siempre la manía esa de cruzar por el medio de la calle. Todavía no me la pude sacar. Sí, todos la tenemos, sí. Todos la tenemos, por eso te quería preguntar. Oíme. Pero no, justo no había ningún policía. Igual la verdad es que nunca me multaron, por eso sí. Multan, por ejemplo, en el tema de andar en bicicleta escuchando música, o hablando por teléfono, mientras que manejás. Oíme, hablando de multas. Ese tipo de cosas sí las multan. Hablando de multas. ¿Hay mucha fiesta clandestina ahí en Barcelona? Vos escuchás en las noticias, escuchás cuando vas caminando a la noche. ¿Hay mucha fiesta clandestina? Sí, sí, hay bastantes. Lamentablemente. Y hubo un montón de multas bastante elevadas. De hecho, también hay muchos botellones que se dicen de juntadas clandestinas en los parques. Y, por ejemplo, ayer hay una parte que se llama el Parque de la Ciudadela, que es donde está el Arco del Triunfo. Y ahí se junta mucha gente y por ahí hasta, no sé, doce, una de la noche y viene la policía con todo el artilugio y a echarlos, digamos, del lugar. Así que sí, hay bastante. Pero, bueno, les ponen multas. Por ejemplo, hay gente que está volviendo de la casa y le ponen una multa de 500 euros. Ah, son elevadas las multas. Claro, yo eso era a donde quería ir. Si solamente dispersaban a la gente que estaba en un lugar público y al aire libre, perdón, si los dispersaban nada más o si también le tomaban los datos y algunos los llevaban demorados o les cobraban multas. No, o sea, les toman los datos y le cobran la multa en ese momento. Y la tienen que pagar en ese momento. Al menos por lo que, nunca por suerte tuve una multa, pero por lo que me contaron es así. Y de los que pregunté, más o menos son 500, 600 euros. Pueden ser más, dependiendo. Bueno, multas no aptas para hipertensos porque son bastante saladas. Oíme, ¿dónde llegaste? Lo curioso es que igualmente muchos, al menos catalanes, que he preguntado dicen, sí, me pusieron una multa de 500 euros, pero igual voy a seguir saliendo. No, querido. Qué bueno, piensan que escuché. Qué bárbaro. ¿A dónde llegaste? Mire, llegué a... Llegué a una parte del puerto. ¡Qué lindo! Ahí, donde se ve, es el Montjuic, que es como, bueno, es una montañita importante acá, donde hay un castillo arriba, se llama el Castillo de Montjuic, que es muy turístico y que algunos domingos está abierto por la tarde y algunas veces todo el día también. Los domingos es gratuito y es hermoso, tiene una vista hermosa de todo el mar Mediterráneo y de toda la ciudad. Bueno, y acá hay diferentes catamaranes. ¿Ese barco es suyo, señor H? Ese es mi barco, querida. Me parecía. Menos mal que está bien. Gracias, Ailén, por mostrarme que está todo bien, que no me lo violenta. Ah, bueno. Que no me lo violenta. Te voy a mostrar. Sí. Te voy a mostrar, este restaurante es uno de los mejores para mí de paella y con vista al mar y se llama Hatch Marine, Hatch Marine. ¿Cuánto sale comer, por ejemplo, una cena para dos, una paella para dos con un vino? Danos más o menos un presupuesto. ¿Cuánto nos sale? Una paella buena, sí, para dos en un restaurante y puede salir unos 40 euros, 20 cada uno, más o menos, 25. Es barato. Realmente, más o menos eso, pero depende igual, ¿eh? Porque hay algunos restaurantes que salen más caros, dependiendo. Más o menos son 20, 25, 30, dependiendo. Pero bueno, digamos que en sí 25 euros o 20 euros igual es caro para un bolsillo, digamos, de acá. Oíme, un sueldo mínimo, ¿de qué plata hablamos? El sueldo mínimo, mínimo, estipulado por ley es 900 euros, pero en sí, más o menos lo normal es unos 1.000 euros, 1.200, 1.300, más o menos. Eso es el sueldo. Puede ser hasta 1.500, ya 1.800 es un buen sueldo. ¿Por qué? Porque en realidad yo te digo lo que te queda a vos en el bolsillo. Porque como hay muchos impuestos, quizás por ahí, dependiendo cuánto cobras, es lo que te sacan de, digamos, de plata. Vos sabés que nos contaba la otra vez otra amiga argentina que vive, que va y viene de Barcelona a Andorra, que la diferencia es abismal, que en Andorra hay muy poco impuesto. Por eso muchos se están yendo para allá. Sí, sí, sí. En Andorra es como, bueno, una zona así franca, digamos. El tabaco es muy barato y el alcohol también. Y bueno, y las normativas son diferentes. De hecho, en Andorra creo que tuvieron pocas normativas de COVID. Pero bueno, también es un principado y es muy pequeño. Y no tienen impuestos. Sí, acá hay bastantes impuestos. De hecho, dentro de la nómina, lo que se dice, digamos, el salario, una parte está destinada para el REIS y otras para lo que se llama la agencia tributaria, que es un impuesto de IRPF que se paga anualmente. Y eso quizás dependiendo cuánto cobras, es lo que te sale. Pues sacan por ahí, son 400, 500 euros. 800, dependiendo. Dependiendo también cuántos, digamos, empleadores tenés en el año y todo. Hay bastantes cuestiones. Y seguro cuando llegue a eso también lo voy subiendo a mi Instagram porque cuando llegas un poco te mareas con esas cuestiones. O de darte de alta en un lugar o poder, no sé, aquí está la seguridad social que sería como la FIFA ya, más o menos. Y digamos que es la manera de poder entrar laboralmente a un lugar a poder después tener tu jubilación. Entonces, es un proceso bastante largo que si o si tenés que tener un contrato. Empleo, perdona, yo te hago la última. Empleo en negro, si te enganchan, te revientan, ¿no? Sí, sí, no hay empleo en negro. Lo que hay, que es como una normativa que para no tenerlo en negro, es las empresas ETT, se llama, de empresas temporales de trabajo. Que te tienen en blanco, pero por un contrato de tres meses o seis meses o dependiendo del proyecto que necesite, digamos, la empresa. Pero bueno, no, en negro no hay. Hay todo en blanco. De hecho, te pueden tener un mes, pero en blanco. Sí, porque si no tienen unas normativas bastante, o sea, unas sanciones bastante importantes. Muy bien. Ailén, un placer tenerte. La verdad que reafirmamos de que te vamos a ir a visitar y que te vamos a volver a contactar, por supuesto. Dale, sí, encantada. No les pude mostrar el mercado. Si quieren les muestro un poco el mercado, pero... A ver, ¿estás cerca? ¿Estás cerquita? Escuchá, dos opciones. Sí, estoy cerca, estoy a una cuadra, digamos. Bueno, dale, con eso cerramos. Repetinos tu Instagram para que te puedan seguir a vos. Viajera-platense. 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 Yo que vos lo escribo en la arena, Ailén. Yo que vos como un arroba en la arena con un palito, claro. Para la próxima, para la próxima. Ahí estamos mareando. La próxima, la próxima. Mientras tanto, mientras llegás al mercado, ¿a qué familiar saludamos? Saludamos a todos mis amigos de La Plata, a mi familia, mi mamá, mi abuela, que creo que seguro me están viendo. ¿Cómo se llaman? Y mi papá. Bueno, mi mamá se llama María Laura, mi abuela Beba, que ahora cumple 90 años, así que imagínate. Ah, bueno. Sí, y bueno, muchos amigos. ¿Qué barrio en La Plata? Mucha gente de La Plata nos mirá. Altos de San Lorenzo, es el barrio. Altos de San Lorenzo, muy bien, ahí a toda la gente del barrio. Y vos eras del Lobo, ¿no? Yo soy del Lobo. Viste cómo te saqué la ficha en dos minutos. Así que un saludo para todas las gimnasias Grima en La Plata. Muy bien, querida, te saqué la ficha en un segundo. A muchos pinchas no les gusta esto. Acá hay una filial. ¿Hay una filial? Me muero, ¿en serio? Acá hay una filial. Sí, soy amiga del presidente de la filial de como 60 personas. Qué bueno, bueno. Sí. Iba a hacer un chiste, pero se iban a enojar los Inchalel Lobo. Sí, sí. Mejor no. Oíme, Aileen, ¿ya llegás al mercado? No. Sí, sí, ya llego. Ya llego, ya llego. Vamos, que estamos llegando. Cruzando justo. Cuidado. Miren. Cruzó por la senda, querida. Si te paras acá, te frena el bus. Ah, frena. No es como allá que... Te pasa por encima. Claro. Por ahí en algunos lugares vieron que no hay semáforo, pero es porque si yo me paro acá, igual frena. No es que es por precaución, digamos. Tengo más curiosidades mientras seguís caminando. Es precaución, digamos, por el que maneja. Tengo curiosidades mientras seguís caminando y llegás al mercado. ¿Vos ya desayunaste? Y si la respuesta es correcta, ¿qué desayunaste? No desayuné todavía, pero voy a desayunar seguramente igual tranquilo. Jugo de naranja, café con leche y tostadas. Ah, no. No te clavas algo saladito ni nada bomba, ¿no? No, no, pero sí, los catalanes son muy así de comer a las 10 de la mañana por ahí un bocata, que es un sándwich de jamón crudo, chorizo, pero más a las 10 de la mañana desayunan ellos y más salado que dulce, por lo que veo. Bien, pero bien, aquí está. A ver. Ya estoy llegando, ¿eh? ¿Cómo se llama el lugar puntualmente? Es el mercado de la Barceloneta. Hay muchos mercados, por cada barrio hay un mercado. Y en el mercado de Barceloneta se venden los mejores pescados frescos, directos del puerto, y mariscos, y verdulerías. Bueno, hay verduras, fruta. Y en cada, digamos, barrio hay un mercado. Los costos son un poquito más elevados que por ahí un supermercado, como acá Star Leader o el Mercadona, que sería como un supermercado, los supermercados más baratos, digamos. Para venir y visitar y comprar algo. Igual da la impresión de que es como muy temprano, ¿no? Se pone, se llena de gente más tarde eso. Sí. Sí, realmente más o menos a las nueve de la mañana ya se llena de gente. Y de hecho estas terrazas de acá están todas llenas de gente. Hacen mucho acá ping-pong, juegan mucho al ping-pong. Plazas que hay también acá. Que el material, digamos, para los nenes es genial porque, bueno, si se caen no se lastiman. Es un material diferente, como de goma eva. Claro, excelente. Así que, bueno, este es el mercado. Buenísimo, buenísimo, Ailén. Un gusto charlar con vos. Después programamos otra entrevista desde otros sitios, si te parece. Sí, sí, me encanta, no hay problema. Les muestro. Hay bastantes lugares que Barcelona tiene bastantes cuestiones, o sea, puntos importantes turísticos y algunos no tan turísticos porque están muy buenos. Donde vos quieras es la próxima. Gracias, Ailén. Un beso grande. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Un saludo. Viajamos por todos lados. No se pueden quejar. Ustedes no se pueden quejar. Usted estuvo en Londres. Usted estuvo en Barcelona. En Australia. Usted estuvo en Australia. Todo sin moverse de la silla, del sillón o de la cama. Y todavía falta. Sin una fila en un aeropuerto. Sin hacerse un PCR. Es muy bien. ¿No les contamos que hoy vamos hasta las 6 de la mañana? No. Ya volvemos. Euronews y seguimos. No se vayan.